Este verano ha sido movidito. Tener mucho sexo me hace sentirme muy solo. Bueno, estamos en las primeras horas en nuestro nuevo piso. ¿Vosotros en privado os discutís tanto? Coño, estoy escuchando la radio. Ya sabes que soy dominante, ya te lo he dicho. Sé que estás muerto de miedo, mejor. Si hay amores que matan, y hay cariños que duelen. Yo quisiera saber por qué no nos gusta, lo sigue y los quiere.